La estrategia mediante la cual los hombres eligen entre dos mujeres, foto, unsplash casi nunca pasa que un hombre se enamor de dos mujeres al mismo tiempo, le hace esta frase con sarcasmo, y cuando llega a un punto en donde no puede decir a cual mujer tener. Como pareja, puede ser que primero lo platic con sus amigos para obtener una respuesta, o mire al techo de su alcoba o en el fondo de una botella y pida una señal que lo ayude a decir, porque el pobrecito no sabe a quien entregarle su corazoncito. Y es que piensan que una mujer les gusta y la otra también, y quizá hasta planeen quedarse con las dos, lo cual sería mucho peor, pues bien dice la canción, no debes tener dos amores. Entonces, es muy complicado besar en dos bocas, foto, unsplash en la mayoría de las veces, cuando ellos no saben con quién compartir su valioso tiempo utilizan alguna de estas estrategias. 1. No eligen cómo, pues sí, no eligen a una mujer, prueban con una chica y si no funciona la relación prueban con la otra. Lea también, cuánto debes esperar para buscar pareja si acabas de terminar una relación 2. Buscan una tercera opción que, en su lista buscan a una tercera o cuarta opción para olvidarse de las dos opciones iniciales que tanto los hacen dudar. Esta es una actitud que solo tendría un verdadero patán. Cuando un hombre tiene que elegir entre dos mujeres puede ser que se estrese demasiado, el pobrecito, y quizá estar soltero sea su mejor decisión. 4. Hacen una lista de lo que les gustaría antes de decidirse por el amor de una mujer. Un hombre hace un listado sobre los gustos que comparte con las dos chicas, y de aquellos aspectos en que son compatibles, así como los criterios por los que quedarían directamente eliminadas. Lee también, las ventajas que ven los hombres al salir con una mujer mayor 5. Escuchan a su corazón hay, qué tierno, el hombre indeciso dice que escucha su cuerpo y emociones para decidirse entre una u otra mujer. Piensa en una de las mujeres y se imagina con ella como pareja, qué siente, qué emociones aparece, o qué ocurre con su cuerpo. Un indeciso no elige igual si se siente triste o inseguro, por eso busca pensar en ese lugar en donde se siente tranquilo y alegre para tomar esa, difícil, decisión y así calmar sus ansias. Quizá, antes de utilizar cualquier estrategia, él ya sepa a cuál mujer desea como pareja, y a cuál para otras cosas, si tú eres la que está indecisa por un hombre o por él. Otro, confía en tu intuición y evita pasarlo todo por el filtro de la razón, el cual puede hacer que pierdas de vista lo que deseas verdaderamente y lo que te hace feliz. ¡Gracias!